Pues que estoy siendo víctima de una persona que no entiendo. En noviembre del año pasado, Magali Chávez dio a conocer que presentó una denuncia penal contra su expareja, Alfredo Adame, por daño moral. Finalmente, dos meses después, asistió a su primera audiencia a pesar de que el actor de telenovelas está aislado de la casa de los famosos. La ex concursante del reality show Enamorándonos, quien mantuvo una presunta relación con Alfredo Adame durante poco más de un mes, asistió ante los juzgados del reclusorio Norte por el proceso legal que tiene contra su expareja. Por otro lado, en una entrevista con los medios, Magali Chávez expresó que no busca una compensación económica y está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias. No busco ninguna reparación económica. Lo que sí quiero es llegar hasta las últimas consecuencias. Próximamente, la jueza nos dará, creo, buenas noticias, afirmó. También señaló que es necesario que Adame enfrente la cárcel para establecer un precedente que aliente a otras mujeres a defenderse y denunciar casos de violencia. Haré todo lo necesario para que él pague. No es que disfrute verlo en la cárcel, pero es lo que necesita. No se pueden pasar por altos situaciones tan graves, añadió. No obstante, Chávez reveló que ha recibido diversas amenazas y comentarios hostiles en sus redes sociales por parte de seguidores de Alfredo Adame, quienes intentan intimidarla para que abandone su proceso legal. La próxima audiencia está programada para el 27 de enero. A pesar de estar aislado en la casa de los famosos, Alfredo Adame deberá ser notificado por la autoridad correspondiente sobre esta nueva fecha. Asimismo, Magali Chávez aprovechó la oportunidad para felicitar a Wendy Guevara por mantener la compostura frente a las declaraciones del actor de telenovelas, quien ha arremetido contra la influencer en los últimos días. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Alfredo Adame es violento y como castigo se merece la cárcel? En otros temas, lo que no sabías del trastorno que padece Talía. Si quieres saber más sobre el tema, te compartimos el siguiente link.